Bueno, era una alegría la reconstrucción del ferrocarril, de las líneas férreas. Había trabajo aquí, tanto para la gente de Huemote y de algunas otras partes. El comercio se movilizaba, tantas tiendas, tantos almacenes, en cualquier movimiento en el tiempo del señor Correa. Bastante trabajo, tanto ya digo, para la gente de aquí del pueblo, para las tiendas, todos los locales comerciales, todos se beneficiaban con esa reconstrucción del ferrocarril. Totalmente abandonado, o sea, ha hecho esa obra tanta inversión, digamos, que hizo con buena voluntad el señor Correa, y entran otros gobiernos de turno y se han echado al olvido. Yo sí quisiera que vuelva a la revocirada, inmediatamente, sin pasar tiempo. ¿Por qué? Porque es un gobierno que él sí se preocupó en todo, en obras, en todo. Él ha hecho muchísimo en el Ecuador, en los 10 años que pasó. Y la volvieron a destruir en estos pocos años que vienen estos gobiernos de sur.